¿Cómo va el plan para el desarrollo del Pacífico? ¿Cómo va el plan para el desarrollo del Pacífico? Lo que hemos visto en estos últimos días son ataques a la población civil y al medio ambiente y eso va totalmente en contra de las expresiones que tanto hemos oído sobre voluntad de paz. Además, en ese frente de los ataques que dejan a la población civil como en Buenaventura sin luz, hoy Buenaventura está sin energía, sin luz, no tiene ningún tipo de explicación. También ahí discutimos y analizamos cómo van los trabajos para recuperar la energía. Me dicen que si el tiempo lo permite, esta noche o a más tardar mañana puede estar restaurada la energía. Y lamentamos de todo corazón que esto haya sucedido. Pero también ahí tenemos que decir que hay que acelerar y es un llamado a las comunidades para que las consultas previas se puedan agilizar. Esas consultas previas cuando se demoran comienzan también a afectar a la población en general. La consulta previa, por ejemplo, para iniciar los trabajos para que Buenaventura tenga un plan B, que si hay algún problema con alguna de las líneas, que tenga la posibilidad de tener una fuente alternativa. De eso se trata la línea que estamos diseñando y poniendo en marcha y eso requiere una consulta previa que está estancada. Así como ese proyecto, hay muchos otros proyectos que no han tenido la suficiente agilidad en consultas previas y quiero hacer un llamado a las comunidades para que nos ayuden a agilizar los proyectos para que podamos construir esos proyectos y beneficiar a las comunidades a la mayor plenar posible. Por el lado de los proyectos de desarrollo, son siete con las visitas que he realizado últimamente a Buenaventura y hoy vinimos a ratificar nuestro compromiso con el Pacífico Colombiano, con Buenaventura, con los municipios que conforman este plan que estamos desarrollando. Y hicimos un barrido de los diferentes proyectos que estamos poniendo en marcha. Vamos a dar simplemente unos ejemplos. Ya destinamos más de 300 mil millones de pesos para el llamado Plan Buenaventura. Están contratadas ya la actualización de estudios y diseños de dos plantas de tratamiento y tuberías para que puedan llevar agua 24 horas a los ciudadanos de Buenaventura. En noviembre se iniciará la construcción del malecón Bahía de la Cruz, que es una inversión por 27 mil millones de pesos. Ustedes se recordarán que habíamos prometido unos créditos para mil jóvenes por 10 mil millones de pesos para que pudiesen tener créditos del ICTEX a cero interés real. Esos créditos se están ya dando para 350, se lograron duplicar los esfuerzos para que esos 10 mil millones cubriera más gente. Están ahora, van a ser destinados a 700 y vamos a ver si podemos, por la demanda que hay, en poder tener más créditos con cero interés real para más jóvenes. Y hablando de jóvenes y de programas, quiero resaltar los programas que ha venido adelantando la Cancillería de intercambios deportivos. Acabamos de ver unos jóvenes de Buenaventura que llegaron ayer de Jamaica. Los testimonios de esos jóvenes son muy positivos, muy alentadores. Y Buenaventura es tal vez el municipio que ha tenido más equipos, más grupos de jóvenes que han venido beneficiándose con los intercambios deportivos. En rugby, en atletismo, en voleibol de playa, han venido de diferentes, han podido visitar diferentes países, desde Nueva Zelandia, Estados Unidos, Reino Unido, España, Portugal. Y hablando del Reino Unido, oímos el testimonio de un colombiano ejemplar, hijo de Buenaventura que está aquí con nosotros, Dando Montaño, que está aquí con nosotros, él es hoy un bailarín del Royal Ballet en Londres. Llegar en materia de ballet al Royal Ballet de Londres, de Inglaterra, es como en el fútbol llegar al Real Madrid. O sea que Buenaventura, en algo tan bonito como es el ballet, tiene un James Rodríguez, pero en materia de habilidades culturales, que es el baile del ballet. Y lo felicito de todo corazón. Pero además tiene una serie de iniciativas para que muchos más muchachos y muchachas de Buenaventura, de todo el Pacífico y toda Colombia sigan su ejemplo, iniciativas que tienen que ver con centros culturales para descubrir el talento de nuestros jóvenes y que podamos seguir teniendo más éxitos hacia el futuro con personas como Fernando. La nueva sede del SENA, en el año entrante ya se iniciarán las obras, es una inversión también muy cuantiosa, se ampliaron en 3 mil cupos los jóvenes en acción, se están mejorando 1.100 viviendas, se abrieron hace 20 días dos centros de empleo, 93 empresas, 153 vacantes y 82 ya encontraron empleo en estos 20 días. El 15 de agosto, o sea, en menos de dos semanas saldrá la contratación para la consultoría para el desarrollo del plan maestro de agua, eso es muy importante para tener esa solución definitiva del agua para Buenaventura y otra para revisar quién y cómo prestar el servicio de agua. En Tumaco, el doctor Francisco José Lloreda que ha venido liderando el plan de Tumaco, ahí nos presentó el plan Quinquenal, quiero agradecerle públicamente al doctor Lloreda el trabajo tan importante que ha venido haciendo, él nos deja porque aceptó un importante puesto en el sector privado, en el gremio petrolero, pero deja un buen legado y deja un buen trabajo entre ellos lo que hizo por Tumaco. Nos hemos reunido tres veces en Tumaco en los últimos 10 meses y más de 200 reuniones ha tenido el doctor Lloreda para adelantar ese plan en Tumaco, se han invertido más de 350 mil millones en aspectos como salud, cultura, educación, tecnologías, aparte de lo que se ha hecho en materia de seguridad. Los compromisos que hemos venido anunciando los hemos cumplido, ahí se hizo una relación de todos los compromisos que ya se cumplieron en agosto, o sea, este mes regresarán Satena con dos rutas, una Bogotá-Tumaco y otra Cali-Tumaco, el suministro de energía en Tumaco, las tres plantas se van a entregar en octubre, ya se adquirieron y va a seguir la ampliación, el plan de empleo temporal, ya se contrataron a 1.500 tumaqueños, hay mil cupos más, hoy hay 4.000 familias pobres que cuentan con subsidio de gas, en materia de seguridad hay 200 nuevos policías, se creó la fuerza de tarea Pegaso, se están instalando más de 40 cámaras de vigilancia en Tumaco y eso se ha traducido en una reducción muy importante en los homicidios en Tumaco y desde marzo también aquí en Buenaventura y en todo el departamento del Valle, creo que el 25% se ha reducido el homicidio en todo el departamento. Se le han dado allá en Tumaco unos golpes contundentes a unos criminales que hace mucho tiempo estábamos buscando Mario Lata y el doctor, como decía nos entregó el doctor Llorida un plan quinquenal estratégico, ese plan cuenta ya con algunos de los recursos que se van a necesitar, hay proyectos como la vía binacional, el río Mataje, Espriella, la modernización del aeropuerto, las obras de adecuación del acueducto, el parque energético complementario, 200 viviendas adicionales gratis y el acueducto multiveredal del Pacífico. En cuanto al programa del desarrollo del litoral pacífico, hoy hemos venido a lanzar un programa en su primera fase, después de varios estudios que va a cubrir cuatro municipios inicialmente, que son Buenaventura, Quibdó, Guapi y Tumaco. Este es el plan que va a ser financiado por el crédito que se había anunciado que se iba a buscar de 400 millones de dólares, ya ese crédito va en proceso, ya han venido funcionarios del Banco Mundial para ir negociando el crédito, eso toma su tiempo, pero eso también nos va a significar una ayuda del Banco Mundial para estructurar bien este plan. Este plan además cuenta con varios de los estudios que ya se realizaron o que se están realizando de diferentes entidades, de la CAF, de FINDETER, de la ciudad de Barcelona, todas con miras a crear un plan único para ir transformando a Buenaventura y a ir transformando el Pacífico. Y aquí tengo un anuncio muy importante. Este plan requiere de una coordinación para que las diferentes facetas del plan se complementen y no vayan a entrar a competir, sino se complementen. Hemos buscado la persona ideal para coordinar este plan, plan pacífico, que dependa directamente de la presidencia de la República y hemos encontrado en el doctor Luis Gilberto Murillo, un muy, muy capacitado compatriota afrodescendiente que está en este momento en Washington, muchos de ustedes lo conocen, él ya ha trabajado con el sector público, además ha sido consultor del BID, del PNUD de Naciones Unidas, de la USAID, y ya él aceptó venirse de Washington a liderar este plan. Él tiene una amplia experiencia también en materia de desarrollo regional, eso fue lo que estudió como gobernador y director de la Corporación para el Desarrollo del Chocó, también ha tenido una gran experiencia en ese frente. Y la primera tarea de Luis Gilberto será convocar una cumbre de embajadores de la Alianza del Pacífico aquí para iniciar ese sueño de convertir toda esta zona en la capital de la Alianza del Pacífico, como les anuncié en Buenaventura hace algunos tiempos. De manera que eso es lo que tendría para comentarles, vamos a seguir teniendo reuniones de este tipo para ir monitoreando el avance de cada una de las obras, escuchamos hoy a los señores gobernadores, a los alcaldes o algunos de los alcaldes, a voceros de las diferentes comunidades, la Cámara de Comercio, el Consejo Intergremial, para que nos fueran dando también sus versiones sobre cómo va desarrollándose este plan. El compromiso lo quiero reiterar, los recursos los estamos consiguiendo, los demás recursos los estamos otorgando y a mí me produjo mucha satisfacción que por primera vez, tal vez si eso lo comentábamos, hay un plan con verdadera consistencia, con recursos, con estudios para que esa deuda infinita que tenemos los colombianos con Buenaventura, con Tumaco, con toda la costa pacífica se comience a pagar y yo me encargaré de que así sea y por eso vendré aquí cuantas veces sea necesario. Nuevamente quiero mostrar mi solidaridad y la de todos los colombianos con Buenaventura en este momento en que por ataques demenciales de la guerrilla que no sé qué están buscando, dejan a toda una población sin electricidad y estamos haciendo todos los trabajos necesarios para que esa electricidad retorne a la mayor brevedad posible. Como les digo, yo a más tardar mañana me decían que si el tiempo lo permitía de pronto esta noche. Bueno, que muchas gracias y aquí estaremos cuantas veces, repito, sea necesario para adelantar estos planes ambiciosos que tenemos para Buenaventura y para el Pacífico. Muchas gracias.